Siempre positivo permitir estas reuniones de trabajo en equipo, en este caso con todos aquellos quienes ejecutamos obra pública en la provincia, los distintos organismos, pero también el Ministerio de Economía, Fiscalía, Legal y Técnica, bueno, analizando distintos aspectos de la marcha de la desneutralización y la puesta en marcha de la obra pública en la provincia de Entre Ríos con fondo provincial, pero también analizando las obras con financiamiento nacional, que es lo que hoy nos tiene más ocupados para poder destrabar estas situaciones, buscar mecanismos que nos permitan seguir adelante con estas obras, porque son todas importantes. Todo lo que son las obras con financiamiento provincial, ya estamos en un 90% de reinicio de obras, de las que teníamos neutralizadas, y bueno, la idea es poder llegar a fin de año con el total de obras reiniciadas que tienen financiamiento provincial. Ahora, las que tienen financiamiento nacional, allí todavía estamos con cierta incertidumbre al respecto, bueno, por las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional en este aspecto, y que tenemos que analizar distintos mecanismos para poder reiniciar. Así que eso también, obviamente, es materia de charlas, de debate y de buscar los mejores caminos para que podamos llevar estas soluciones que, obviamente, todos los de Entre Ríos no están esperando. Así que, obviamente, todos los de Entre Ríos no están esperando. Así que, obviamente, todos los de Entre Ríos no están esperando.